Vamos a hablar específicamente de remarketing y quiero empezar con definir qué es el remarketing orgánico, qué es en el que vamos hoy a tener el enfoque de esta clase. Hay dos formas de hacer remarketing, para mí una de ellas es con tráfico pago y otra con tráfico orgánico. Aunque el remarketing pago se trata un poco más o se nombra como retargeting en los términos de tráfico pago, pero es exactamente lo mismo al remarketing en donde de acuerdo a cuántas personas dieron clic, cuántas personas interactuaron, si hay personas que me dejaron comentarios, hicieron como que tuvieron un interés por ese producto que yo estoy promocionando a través de mis redes sociales, pues puedo hacer un segundo toque a esas personas para poder cautivar su atención y al final poder vender. Pero al final es exactamente lo mismo, el remarketing y el retargeting, excepto que remarketing lo llamamos un poco más hacia el tráfico orgánico. Y simplemente consiste en volver a conectar y me gustó mucho esta definición y por eso la traje, porque en la definición que encontré dice conectar y creo que es una palabra que dentro de nuestros procesos de cierre de ventas no debe ser muy lejana, porque al final es esa la intención, no solo es volver a contactar, no solo es volver a ofrecer, sino es volver a conectar con personas, con clientes, con prospectos que ya previamente han interactuado con nosotros, con nuestra marca y que en esta oportunidad pues no lo hacemos directamente con inversión de publicidad, sino a través de tráfico orgánico y hoy les voy a enseñar como diferentes formitas de poderlo trabajar. Y con esto lo que buscamos precisamente es volver a generar una conexión. Yo tengo una percepción alrededor de que cuando nosotros hacemos remarketing, y para mí el remarketing ha significado dentro de mis cierres de venta y lo calculaba antes de empezar esta sesión para poderles tener un poco el dato. Y para mí el remarketing es el 60% de mis cierres de venta efectivos. Y creo que cuando uno hace un proceso de remarketing, las personas están incluso más listas, un poco más cualificadas. Nosotros previamente ya hemos sembrado como una semillita en ellos alrededor de cuál es la importancia de mi producto o servicio, qué suple, qué necesidad suplimos nosotros con nuestro producto o nuestro servicio. Y por eso es importante que no dejemos de lado todas esas personas que nos escriben, que se interesan, que nos contactan, que en alguna oportunidad preguntaron por nuestro producto, pero que probablemente no se generó una compra. Y como que decimos estoy hablando y hablando y hablando y hablando con muchas personas, pero no logro cerrar. Entonces como que no dejemos de lado y como que hacemos una asociación de que la venta se tiene o se tiene que cerrar en una primera conversación. Y no siempre es así. No siempre hacemos ese cierre de ventas una vez el cliente nos escribe y no quiere decir esto que nosotros estemos siendo malos vendedores. Simplemente mi cliente probablemente necesitaba un poco más de tiempo y ahí es donde el remarketing toma una gran fuerza para que nosotros podamos volverlos a contactar. Entonces a través de WhatsApp me gusta mucho el hecho de poder segmentar nuestros contactos. Si ustedes utilizan por ejemplo WhatsApp Business, saben que pueden colocar ahí unas etiquetas desde donde yo voy a poder decir como cliente tibio, frío, caliente, cliente interesado, cliente al que le di todas las opciones pero falta el pago, cliente dudoso. Ustedes pueden colocar muchas etiquetas, aproximadamente unas entre 20 y 30 etiquetas van a poder colocar allí. Entonces qué bueno que las utilicemos de una forma correcta en donde yo puedo segmentar mis contactos no sólo por las personas que ya me han escrito y ya a lo largo de esta sesión van a ver también la importancia de volver a hacer remarketing incluso a las personas que ya me compraron una vez porque yo puedo ofrecer un segundo producto a esas personas. Y como ya me compraron una vez, si ese producto que yo vuelvo a ofrecer es un complemento del primer producto que yo vendí, es mucho más fácil hacer un cierre de ventas. Entonces qué bueno que ojalá con las etiquetas de WhatsApp ustedes puedan hacer una segmentación de en qué etapa está mi cliente, si mi cliente quedó listo para comprar, si está dudoso, si... Bueno, ustedes ahí ya pueden crear como esa segmentación, como más sientan ustedes que lo pueden organizar. Pueden crear listas de difusión de acuerdo a esa segmentación según el comportamiento de compra del cliente o según el comportamiento en dónde, en qué punto vi yo a mi cliente. Entonces alguien en el grupo preguntaba semanas atrás si podía hacer listas de difusión y yo dije yo lo intenté en una oportunidad y fue un desastre porque me bloquearon WhatsApp. Pero preparándoles esta clase y con una prueba que hice, entendí que es que estaba enviando la lista de difusión a las personas equivocadas, porque no es lo mismo enviar una lista de difusión a personas que me contactaron en alguna oportunidad o que los tengo en mi contacto de WhatsApp porque los conozco del banco o de toda la vida o de quién sabe qué y hacer un mensaje para compartir a toda mi lista de WhatsApp no es lo mismo a que si yo tengo una segmentación de contactos que dice como cliente dudoso. Ah, ok, entonces a los clientes dudosos voy a hacer un listado de difusión para compartirles en esta oportunidad un testimonio o si yo tengo una segmentación dentro de mis contactos que diga cliente pendiente por pago. Entonces a estas personas yo les voy a hacer un remarketing que esté enfocado solo para esa necesidad de acuerdo a la segmentación o a la categoría que tenga mi cliente. Por otra parte también podemos hacer un trabajo de remarketing en esta segmentación a clientes que ya nos han comprado, como aquí les coloqué, como clientes frecuentes, clientes ocasionales que en alguna oportunidad me compraron algo y no solamente hacer remarketing para ofrecer un producto, sino que también puedo hacer un remarketing para preguntar por qué tal va y de ahí sacar testimonios. Entonces voy a hacer un listado de difusión para todas las personas que ya me compraron y les voy a preguntar cómo te ha ido con el curso, qué tal te ha parecido hasta ahora, te puedo ayudar en algo más y que las personas con la respuesta de ese mensajito me digan, wow, me ha parecido increíble, no sabes, ya pude, no sé, montar mi negocio de velas, ya pude hacer mi primer postre, ya pude x, x, x cosa y que eso me sirva a mí como testimonios para poder seguir vendiendo o por qué no poder complementar a través de estas conversaciones la venta de otro producto o de otro servicio. Entonces estas etiquetas considero yo que debemos darle un poco mayor de prioridad en nuestro negocio, en la organización que nosotros tenemos de nuestros contactos. Yo revisando mi WhatsApp tengo 20.000 contactos. Imagínense donde yo no tuviera una segmentación de etiquetas. Es muy difícil poder saber quién es mi cliente, quién me ha escrito antes y poder guardar al final también todas esas conversaciones. Ocupa mucho espacio. Pero cuando yo tengo una segmentación y digo estas personas están dudosas, estas están perdientes por pago, esta persona está interesada pero no compró, esta persona hizo un compromiso de pago para tal fecha, eso hace pues que mi proceso para poder volverlos a contactar sea mucho más sencillo. Un ejemplo es como realizar estos mensajes personalizados en donde yo le coloco como hola, noté que te interesó nuestro producto, que te interesó mi servicio y esta semana tenemos una promoción especial que de seguro te va a encantar. Entonces como que cuando a mí me bloquearon el WhatsApp era porque yo enviaba a todo el mundo. Pero si yo noté que esa persona está interesada y lo tengo segmentado como interesado, pues este mensaje va a resonar 2000% con esa persona y esa persona no me va a reportar. Y les voy a colocar un ejemplo. Yo tengo una persona que es mi consultora de Mary Kay, es la persona que me vende las cremas y el maquillaje que yo utilizo de esa marca que me gusta mucho. Y resulta que aunque yo le compro a ella cada dos meses o cada tres meses o cada que se me acaban las cremas, ella siempre envía una imagen como con un listado de difusión que dice como sé que eres mi cliente, estoy haciendo cierre de pedidos, estoy tomando pedidos, por favor dime qué necesitas. Aún cuando probablemente yo no necesite nada. Ustedes creen que yo a esta persona que me está diciendo yo sé que eres mi cliente, yo la voy a bloquear. Pues obviamente no, no la voy a bloquear ni la voy a reportar porque yo sé que es un mensaje que le están viendo a todo el mundo. Pero además yo sé que hago parte de esa categoría. Entonces este mensaje personalizado hacerlo a través de un remarketing funciona bastante bien, sobre todo cuando hay clientes que no han comprado, personas que nos hicieron muchas preguntas, pero que quedaron ahí pues como en espera o no tomaron esa decisión de compra inmediata. Porque aquí como les coloco en el mensajito es como esta semana tenemos una promoción especial. Es como decirle a alguien tenemos una oferta especial y yo pensé en ti. Entonces es bastante chévere porque no es muy invasivo y hace que las personas se sientan como que de verdad me están enviando el mensaje a mí. Podemos hacer promociones y ofertas como compartir ofertas exclusivas y se puede hacer para listas, pero no solo para listas, sino también para estados de WhatsApp o para personas que ya nos han contactado previamente. Nosotros en este modelo de negocio tenemos una gran ventaja y es que ustedes tienen no solo precio full, sino que tienen ofertas de 25 por ciento de descuento, 50 por ciento de descuento y poder utilizar a nuestro favor estas ofertas para ser como exclusividad, como por haberme contactado, como porque noté tu interés, te voy a dar una oferta especial, como que porque es el mes del padre. Entonces yo voy a lanzar una oferta especial, te voy a regalar un cupón de descuento que ya lo van a ver ahorita en el ejemplo y tenemos una oferta especial para ti. Si tú ya me compraste un producto, entonces tenemos una oferta especial del 50 por ciento de descuento para tu segundo producto. Si mi cliente me compró, por ejemplo, repostería, un curso de repostería y resulta que yo puedo afiliarme a un curso de galletas. Esa persona que hace repostería probablemente también le gusta hacer galletas. Entonces, por qué no enviarle una oferta a esta persona como complemento y decirle este curso. Pensé en este curso porque compraste este y sé que puede ser un perfecto complemento para ti que quieres ser un repostero, pero por ser mi cliente hoy te voy a dar una oferta especial o esta semana tenemos una oferta especial por ser el mes del padre del 50 por ciento de descuento. Quienes, por ejemplo, venden papelería creativa. Ah, entonces te voy a ofertar este otro curso donde te enseñamos a hacer, no sé, plotter o otro tipo de cosas. Tenemos hoy también la posibilidad de poder complementar con los orden van. Entonces hay muchos cursos que tienen la posibilidad de venderse de a dos y por qué no que nosotros mismos como afiliados podamos hacer unas ofertas en donde le decimos al cliente, aquí no solo vas a comprar un curso, es un dos por uno, por ejemplo, para los cursos que tienen esta ventaja. Para mí los mensajes de difusión efectivos funcionan de esa manera. Creo que es erróneo que nosotros tomemos un mensaje de difusión para enviar a los mil contactos que tenemos en el WhatsApp. Es un error rotundo porque cada vez que yo recibo un mensaje que me dicen entra al link y recibe tu cupón para mercar no sé qué cosa. Yo de una le pincho bloquear de una. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me llegan mensajes al WhatsApp de difusión. Hola, hoy te quiero invitar a la reunión de bloqueado. Inmediatamente yo ni lo pienso porque, o sea, qué reunión ni qué nada. Si yo con esa persona nunca ni siquiera he entablado una conversación, no sé ni por qué lo tengo en el WhatsApp. Sobre todo cuando me llegaban personas de TikTok, cuando tuve en alguna oportunidad algunos videos virales, yo todos los contactos los guardaba. Y sé que son ellos porque dice como María TikTok, Josefina TikTok, no sé qué TikTok. Entonces me mandan unas cosas que el gobierno está regalando. Yo no sé cuántos mil ingresa al link y yo bloqueado, bloqueado, spam. Pero cuando yo tengo un mensaje de difusión que hace referencia a algo que sí me interesa, que en donde yo sí he tocado la puerta, en donde yo sí he notado o me he hecho notar con mi interés. Entonces, por eso es mucho más sencillo que sea captado de una bonita forma por parte de la otra persona. Entonces, este mensaje de difusión efectivo que les coloqué aquí está enfocado exclusivamente para quienes ya nos han hecho una compra, que era lo que les decía anteriormente. Hola María, gracias por tu compra anterior. Esta semana por ser una cliente especial te ofrecemos un 15% de descuento en X cosa. Te ofrecemos un 25% de descuento en X cosa. Y pues siempre cuando enviamos este mensajito de difusión, enviemos o terminemos con una pregunta. Te envío todos los detalles. ¿Quieres saber un poco más? Para que pues esto de pie a que nuevamente podamos entablar una conversación. A través de los estados y a través de las historias, no solo en WhatsApp, sino también en Instagram, nosotros también podemos hacer este tema del remarketing. Y creo que lo que menos se utilizan son los estados. Y es lo que mayor impacto y mayor fuerza le da a nuestras marcas. Y esto no solo aplica para marcas personales. Aplica también para cuando vendemos un producto que no es de nuestra marca personal, que es un producto de otra persona. Utilicemos los estados como algo diario en donde yo voy a seguir estando en la mente de mi cliente con el tipo de ofertas o con el tipo de publicaciones que estoy haciendo ahí. Con los testimonios, con que si hoy hice tres ventas o una venta, entonces bienvenida Josefa a nuestro grupo y coloco el comprobante que esa persona me envió. ¿Por qué? Pues porque eso va a dar mucha confianza. Hace un tiempo, alguien muy cercano a mí estuvo interesado en vender ropa deportiva. Y en Instagram hay una cantidad de personas que se hacen llamar mayoristas y que promocionan como este precio al por mayor, este precio al de tal. Entonces ella me decía yo tengo mucho miedo porque me han dicho que roban mucho y que pues uno tiene que pagar esa plata por adelantado para que le puedan enviar a uno la ropa o el primer pedido o los pedidos. Y me da miedo que sea una estafa, que sea un robo. Entonces incluso yo empecé como a hacerle un seguimiento y a través de las historias de Instagram ella compartía todo. Esa marca comparte cuando recibe ropa nueva, las personas que están yendo a comprar al centro comercial, muestra cómo es su tienda, muestra qué dicen los clientes, repostea a las personas que le han comprado, tiene un grupo de WhatsApp, pero nosotros no compramos a la primera vez. La compra se hizo como dos meses después de haber venido haciendo un seguimiento a esa persona, de haber ido como evidenciando que no era un robo o que pues teníamos como el menor riesgo de que nos robaran. Y creo que así como ocurre en esta oportunidad para un producto físico, ocurre exactamente igual para un producto digital. En internet se ven hoy muchas cosas. Entonces las personas no siempre tienen la confianza suficiente para pasar de inmediato la tarjeta y comprar. Y si yo como vendedor puedo reducir ese estrés de mi cliente de pensar que me van a robar, endulzando, enamorándolo, corroborando que sí es verdad, que sí va a aprender, que mi curso sí es bueno, que sí existe, que tiene un método de pago seguro, pues tengo como muchos checks apuntados para que esa persona, cuando yo lo vuelva a tocar a través de un remarketing, sienta un poco más de confianza y decida que sí quiere ser parte. Entonces no desaprovechen los estados de WhatsApp. Cuando ustedes venden un curso, venden múltiples cursos, porque yo sé que hay personas que eligen un nicho y tienen como velas, jabones y pues todo hace parte como del mismo nicho, pueden compartir a través de los estados de WhatsApp. Por esos nichos o de acuerdo a cada nicho, resultados, testimonios, historias, historias, cositas que ataquen un poco el dolor de su audiencia, las ofertas, las promociones y que con esto, pues nosotros podamos despertar un poco más interés en nuestra audiencia. El contenido visual es importante. Es importante que las personas puedan tener una evidencia de que todo eso que yo le dije, sí es verdad. Cuando yo comparto a través de mis historias de Instagram, testimonios, es cuando más ventas tengo. Es cuando más personas se interesan y preguntan. Ay, ¿cómo es que funciona eso? Porque están teniendo como evidencia visual que otra persona está dando su testimonio y diciendo que eso sí ha servido para él o ella, que sí han logrado X cosa. Y no solo porque yo lo diga. Algunas veces nos pasa eso en nuestras historias de Instagram en nuestros estados de WhatsApp. Que uno tiene un buen producto, tiene un buen servicio, tiene una buena mentoría. Y entonces uno comparte y uno dice, te voy a acompañar, te voy a guiar, voy a hacer esto, yo hago esto, yo hago esto. Pero casi nunca compartes cómo te reúnes, cómo lo haces, qué dicen otras personas. No mostramos esa evidencia visual para que la otra persona realmente sienta ganas o el deseo. Nosotros los seres humanos somos mucho de querer tener eso que otras personas comparten, como pertenecer a algo. Somos muy dados a eso. Cuando yo veo un grupo de personas que todas están reunidas en el mismo restaurante, es esa la razón por la que aunque no conozca el restaurante, pues yo entro al que más lleno está y no al que más vacío está, aun cuando el que está vacío tiene la mejor comida. Porque la evidencia visual es importante. Y si yo hoy no tengo una evidencia visual, porque de pronto hasta ahora estoy empezando, porque no tengo la posibilidad de todavía tener testimonios, dentro de las páginas de ventas siempre se colocan testimonios. Hagan como preguntas o, por ejemplo, quienes trabajan marcas personales dentro de Flash Afiliados, en el grupo de Facebook siempre se coloca como, bueno, ahí siempre hay testimonios. En el canal de Telegram, ahí comparten. Y yo creo que yo, Silvia, si volviera a empezar y no tuviera testimonios, esto más que todo para marcas personales aquí, yo tomaría esos testimonios que están, por ejemplo, en el canal de Telegram. Y si yo veo que dice como Silvia Triana, y yo coloqué mis ventas de hoy, qué bonito vender desde casa, y ahí dice mi nombre, yo me iría a buscar la Instagram. Y me iría a buscar la Instagram a ver si ella es mamá, a ver ella qué hacía antes, a ver si ha compartido algo, un poquito de su vida. Y no me enfocaría solo en compartir los resultados, que creo que es como de los mayores errores que la gente comete, es como mostrar como el equipo facturando, y comparten solo el resultado. Yo compartiría a través de contenido visual lo que hay detrás de ese resultado. Que esa persona es mamá, que tenía un trabajo así, que hoy se dedica 100% a este negocio, que hoy está teniendo un ingreso extra, que hoy aunque tiene un empleo, también puede generar ingresos de otra forma. Y cuento una historia detrás, porque considero que dentro de este contenido visual, como dice aquí, algo que funciona muy bien es que sea atractivo. Que si yo estoy haciendo videos sean cortos, pero sobre todo que esto busca llamar la atención y generar interacción. Generar interacción. Cuando yo comparto un testimonio de algo que otra persona me dice, esto es lo que estoy buscando, generar interacción y llamar la atención. Cuando yo digo estoy en el cine y comparto mis ventas, estoy buscando llamar la atención. Estoy haciendo que otras personas reaccionen a mi publicación. Pero además también puede utilizar memes. Ahorita les voy a mostrar cómo. En los memes, pues esto funciona bastante bien, porque la gente responde como, jajaja, ay sí, tal cosa. Entonces ahí uno puede volver nuevamente a tocar a ese cliente a través de esta opción de remarketing. Bueno, ya les hablé de las ofertas y las promociones, y de qué forma lo pueden hacer ustedes. Descuento por tiempo limitado. Utilicen este tipo de palabras. Tiempo limitado. Solo por 24 horas. Solo por esta semana. Solo por el mes del padre. Solo por el mes de la madre. Solo por amor y amistad. Solo por el día de los niños. En fin. Y me parece súper chévere esto, que puedan empezar ustedes a incluir como descuento por tiempo limitado, o descuento por el mes del padre, en un producto exclusivo solo para miembros. Esto me parece muy chévere, porque cuando a mí me dicen, como esto es exclusivo para ti, porque ya eres miembro, me hacen sentir bien, me hacen sentir especial. Aún cuando ni siquiera tenga una oferta, ahí tenga el mismo precio. Pero traten de usar este tipo de palabras, y por eso se las traje, porque descuentos, tiempo limitado, un dos por uno, exclusividad, una oferta especial por alguna ocasión especial, todo eso funciona bastante bien, para que podamos cautivar o llamar la atención. Aquí les coloqué como dos ejemplos que quise hacerles. Esto, por ejemplo, llama la atención porque es el resultado final de lo que las personas van a obtener, en el caso en el que, por ejemplo, las personas estén trabajando en este nicho. Y coloqué como solo para ti por ser cliente. Y que utilicemos esta imagen para hacer remarketing y para poder enviar a las personas que ya nos han comprado, ofertando un dos por uno, por ejemplo, en el caso que querramos ofertar un orden van de un producto de galletas que tenga un e-book de cómo hacer merengues. Entonces, una imagen sencilla que ustedes además pueden hacer en Canva. Y en el tema de los memes, les hablo un poco de esto, me dijo al rato te hablo y ya estoy así. ¿Para quién enviaría yo esto? A una lista de difusión que tenga yo como etiquetado una persona o los contactos que me dejaron en visto. Me dijo al rato te hablo y estoy así. A mí también me lo pueden enviar. Cuando les escribo, ahorita te confirmo y me quedo pegada ahí. Pueden también utilizar estos cupones de descuento. Estos cupones ustedes los pueden hacer en Canva. Y ustedes pueden hacer estos cupones y colocar como cupón especial, 50% de descuento. Entonces, hacer un listado de difusión enviando el cupón especial y diciéndole como, por ser una cliente preferente, queremos darte un cupón con el 50% de descuento. Parece una tontería. Pero cuando la persona ve que yo se lo doy visible con un cupón, se motiva mucho más a querer tomar ese cupón. Algo bien chévere que hace alguien es que cuando la persona compra, ella le pregunta cuál es su fecha de nacimiento para incluirlo en su base de contactos. Y ella tiene todas las fechas de nacimiento de sus clientes. Cuando es el día de su cumpleaños, envía un mensaje diciéndole, hoy por ser el día de tu cumpleaños, tienes la posibilidad, hoy y durante este mes, que no solo por ese día, hoy y durante este mes por ser tu cumpleaños, tienes una oferta especial del 50% de descuento. Las personas eso lo valoran y hace que, bueno, si antes no había tomado la decisión de comprar, pues ahora quiere hacerlo porque tengo una oferta especial. O, por ejemplo, este cosito de felicidades, estás en nuestra lista de clientes especiales y por eso aún tienes acceso a esta oferta. Estás en la lista de clientes especiales y por eso tendrás un 50% de descuento por el mes del padre. Eres papá y eres un cliente especial para mí. Por eso te voy a dar 50% de descuento. Para todos los que nos han dicho que son papás o que yo veo en la foto del perfil que es papá y que quedó en visto y que no me contactó. Podemos hacer todo este tipo de cosas y todo esto está a nuestro alcance porque todo esto lo podemos hacer en Canva. Todos ustedes tienen la posibilidad de vender con oferta o de 25 o de 50. Y en su gran mayoría también todos o la mayoría de ustedes ha podido tener conversaciones con clientes. Entonces, aprovechemos un poco mejor el recurso que tenemos de poder hacer remarketing de no dejen una conversación. Muchos de ustedes escriben en el grupo ¿qué hacen cuando los dejan en visto? Vuelvan nuevamente a tocar al cliente. Vuelvan nuevamente a escribirle hola, pasaba por aquí porque noté tu interés y quiero saber si te puedo ayudar en algo más. Quiero saber cómo estás y además saber si te puedo ayudar en algo más. No sabemos qué pasó con ese cliente como vendedor tampoco deberíamos asumir nada porque es lo que primero hacemos. Como vendedores siempre decimos es que ya me dejó en visto y ya no me van a comprar. No, puede ser que se ocupó, que se enfermó, que tuvo que salir corriendo a recoger el niño, tantas cosas. Entonces, ¿por qué no volver nuevamente a tocar el cliente a través de este proceso de remarketing en donde yo ya tengo la posibilidad de que si hable con él una vez, pues en esta oportunidad puede estar un poco más listo, más preparado para ser parte. Entonces, la tarea de hoy, busquen dentro de su lista de WhatsApp. Cuando se sientan estancados, ¿qué pueden hacer? Váyanse al WhatsApp y revisen. Yo hablé con esta persona en febrero o marzo. Me dijo que cómo era, que cómo era el curso, que qué traía. No me contestó nada. Voy a escribirle. Hola, Josefina, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte. Hablamos en febrero, noté tu interés. Quiero saber cómo estás hoy y si te puedo ayudar en algo. Y pueden volver a tomar o a retomar conversaciones que ya habían entablado de antes y que quedaron en nada. ¡Gracias!